Yo me llamo Trapos. Sí, me llamo Trapos. ¿Y por qué? Porque soy un personaje de cuento y me pongo el nombre que yo quiero. Pero yo me escapé del cuento. ¿Y sabéis lo que me llevé? Del país de los cuentos. El libro secreto de los cuentos. Estos cuentos son diferentes. Sí, porque se cuentan de otra manera. Por ejemplo, las princesas ya no están encerradas en su castillo. No, las princesas ya son valientes, montan a caballo, no esperan a nadie y van por ahí de aventura. Sí, y los lobos no son malos. Pero los tres cerditos ya no son cerditos. Ahora son dos cerditos y su hermana la cerdita. ¡Hasta! ¿Eso no sabíais que los tres cerditos no eran tres cerditos, sino dos cerditos y una cerdita? ¡Guau! ¡Malena! ¿Conocí la historia de malena? No. ¿No sabéis el cuento de la vaca que puso un huevo? Sí. La princesa se tira en pedos. Sí. 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 Este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.